Huawei no detiene su alto ritmo de presentación de nuevos smartphones y ya tenemos sobre la mesa otra apuesta de la gama media con un terminal que llama la atención por su cámara periscópica y que busca ganar la batalla de la gama media no solo a rivales de otras marcas sino también a terminales de la propia gama de Huawei. Este Huawei P Smart Z es un terminal que no desentona con lo que nos viene ofreciendo la marca china esa trasera con el atractivo de doble tono que se curva en los bordes laterales parece hacer un muy agradable P Smart Z en la mano sin embargo una vez lo cogemos este nuevo terminal de la gama media sorprende mucho por su alto peso casi 200 gramos algo que en parte se justifica por su batería de 4000 miliamperios y sobre todo su cámara periscópica. Pese a la apariencia brillante y colorida de la trasera del Huawei P Smart Z el acabado es discreto el material usado es de plástico y así se aprecia en el tacto lejos del lujo del cristal pero ganando seguramente más resistencia a caídas golpes y en general al paso del tiempo por el terminal eso sí a lo que no ayuda el acabado es a las huellas que quedan marcadas con mucha facilidad. En esa parte trasera hay lugar para un lector de huellas clásico con su relieve para delimitarlo funciona correctamente y permite una identificación rápida y segura en el sistema ese mismo lector de huellas admite gestos sobre una reducida superficie que aunque no sean muchos sí que nos acostumbramos a ellos y pueden sernos útiles. El grosor del Huawei P Smart Z de casi 9 milímetros le permite venir bien cargado de elementos en este marco. Este teléfono mantiene el puerto de auriculares se pasa al puerto USB-C para la carga y aunque parece que había espacio para un sistema de dos altavoces Huawei se ha quedado en uno solo manteniendo un sistema mono. En el lateral derecho tenemos los controladores de volumen y más centrado en el borde el botón de encendido y apagado. Ya en el marco superior aparece el espacio para la bandeja de tarjetas nano SIM y ampliación de memoria de tipo micro SD. Y la gran sorpresa, la razón de ser de este terminal, la cámara periscópica está bien a resguardo en la parte izquierda de ese marco superior. Esto hace que el frontal del terminal sea muy limpio y despejado, sin ningún agujero ni muesca. Otra cosa es que este P Smart Z da la sensación de ser el conejillo de indias de Huawei para ver cómo funciona el sistema de cámara retráctil y si puede llevarlo a su gama alta el año que viene. Algo que a su vez han aprovechado para llamar la atención del usuario y vender el terminal con el atractivo de eso. Una cámara retráctil. Para ser un sistema de primera generación funciona perfectamente. También es cierto que no hay muchos secretos ni misterios a resolver más allá de aspectos como la durabilidad o resistencia a pequeños golpes o suciedad durante la vida útil del teléfono. Pero en el tiempo que llevamos usándolo no nos ha causado problemas y lo hemos encontrado como una alternativa cómoda y eficaz. Lo que no nos queda claro es si realmente cumple lo que pide el usuario, ya que la inclusión de este sistema nos hace perder cosas como el desbloqueo facial y al no incluir un extra de calidad puede que para muchos usuarios acabe restando más que su mando. En cuanto a la pantalla, estamos ante un tipo de LCD con un aspecto 19,5 novenos de 6,59 pulgadas de diagonal y resolución clásica de Huawei, Full HD+. Y aunque no contemos con notch ni tan siquiera agujeros en pantalla, aún así mantiene un marco inferior que hace que no tengamos esa sensación de la pantalla imponente que podría esperarse tras ver la ubicación de la cámara. El panel LCD, lejos de mostrar sus armas frente a la tecnología OLED, nos ha parecido algo discreto en algunos apartados para el precio que pide Huawei por este teléfono, dejando que desear por ejemplo en los ángulos de visión o en el contraste que está muy lejos de lo que podemos disfrutar en un panel OLED o incluso en un LCD de gama alta. A nivel de brillo sí que hemos quedado más contentos, pero sin muchos alardes. La pantalla del Huawei P Smart Z tiene un brillo suficiente pero no destacado. Además, los niveles de brillo automático funcionan bien, tanto en interiores como en exteriores. Además, el tamaño de este P Smart Z nos llama a querer usar el teléfono como un elemento multimedia, pero la verdad es que en el aspecto auditivo nos encontramos con un factor que deja cierto sabor agridulce, ya que en el aspecto de los altavoces por ejemplo, nos encontramos con un sonido que aunque no se distorsione demasiado, no es un sistema estéreo y cuenta con un sonido bastante plano y básico, con falta de matices, que hace que la experiencia no sea del todo satisfactoria a la hora de consumir contenido multimedia. Lo mismo ocurre con el sistema de auriculares vía Jack 3.5, aunque aquí sí que contamos con un sistema de personalización que nos permitirá configurar el audio según el tipo de auricular que usemos. Este Huawei P Smart Z, además de por el precio, queda englobado en la gama media de los terminales de Huawei, gracias al procesador que el fabricante le ha colocado. Hablamos del omnipresente Kirin 710, acompañado de la única versión disponible de 4 GB de memoria RAM y una interna de 64 GB, ampliable medirante microSD. El rendimiento ha sido suficiente en casi todas las situaciones, y con esos 4 GB de RAM, de momento la experiencia ha sido buena. Eso sí, en algunas aplicaciones muy cargadas visualmente, sí que se ve que el terminal sufre un poco más. Y en la batería nos encontramos el punto fuerte de este terminal. Contando con 4000 mAh, podemos llegar a los dos días de batería útil sin problema. A nosotros, dándole un uso intenso, nos ha llegado a final de día con una media de un 30% de batería, y una autonomía total en 24 horas de 11 horas de pantalla. Esto lo coloca como una gran opción en cuanto a batería, algo que se aprecia mucho sobre todo en esta gama media. Lo único que no nos ha gustado de este apartado es que Huawei se ha decidido a no añadir la carga rápida, algo que ya damos por hecho en muchos terminales, pero que no lo vemos en este caso. Respecto a EMUI, la única novedad es que este Huawei P Smart Z añade la cámara retráctil, y no trae nada en específico a nivel de interfaz. Como siempre, nos encontramos con una capa muy personalizable, pero a su vez muy personalizada de fábrica, con varios ajustes y aplicaciones extra que hacen que cueste reconocer el Android de serie. En cuanto a las cámaras, a estas alturas, que incluso un gama media llega al mercado con, simplemente, una cámara doble, resulta bastante extraño. Y justamente el sistema fotográfico principal de este Huawei P Smart Z está compuesto por un módulo doble con una cámara principal de 16 megapíxeles y apertura f1.8, acompañada de un segundo sensor de 2 megapíxeles, cuya única labor es la de apoyar a la principal en un modo retrato. A su vez, se completa con una cámara delantera al estilo pop-up de 16 megapíxeles de resolución con apertura f2.2. En la interfaz de la cámara tenemos todos los modos de disparo que suele traer por defecto Huawei, entre los cuales destaca sobre todo el modo noche, que se va poco a poco añadiendo a la gama media de Huawei. Por otra parte, algo que no hemos visto demasiado útil ha sido el HDR, el cual no consigue un resultado muy diferente a lo que conseguimos en el modo normal o modo automático. Y paradójicamente es algo que sí que necesita esta cámara de Huawei, ya que encontramos un rango dinámico bastante flojo, que junto al modo automático suele tender a sobreexponer en condiciones de luz ideales. El modo más destacado, tal y como hemos dicho, es el modo noche, que sin ser un modo especialmente potente, en alguna situación nos puede salvar alguna escena nocturna. El modo retrato también hemos visto que ha avanzado respecto a anteriores generaciones con un bokeh más natural, pero aún así deja que desear en su recorte y sigue sin ser tan exacto como algunos rivales de la competencia. Si queremos aplicar este efecto bokeh a objetos, deberemos recurrir al modo apertura, que aquí sí, da buenos resultados sobre todo en fotos macro y diafragmas superiores a 2.0. Y pasamos ya a la protagonista mediática de este juego IP Smart Z, la cámara periscópica. El caso es que más allá de su manera de activarse, no hay muchos resultados que nos hayan sorprendido. La cámara para selfies cumple bien su cometido, con un detalle y reproducción de color bastante fiel. Además, incluye un modo retrato vía software que da un buen desenfoque de fondo, dando unos resultados buenos, pero no sorprendentes, para esta cámara delantera. Y respecto al vídeo, con condiciones de luz idóneas, ofrece un buen sonido, pero peca de estabilización. Y también hemos notado que nos ha dado ligeros fallos de enfoque. Por cierto, la máxima resolución que admite es de 1080 Full HD a 60 fotogramas por segundo. Y bien, después de usar este P Smart Z durante estos días, nos queda la gran duda de si ese coste extra que pagamos por la cámara oculta conviene en una gama media o no. Se trata de un extra diferente con el que tratar de ganar un atractivo y diferenciarse cada vez más en este complejo mercado. Eso sí, lo que realmente diferencia este terminal de algunos de la competencia para nosotros es la batería. ¿Y para vosotros? ¿Creéis que este terminal realmente está hecho para vosotros? Dejadlo en los comentarios. Dejadlo en los comentarios. Gracias por ver el video.